Estas son 20 curiosidades sobre Sam Número 1 Sam es el brawler número 14 de los brawlers cromáticos Siendo así que los brawlers cromáticos ya hay demasiados en el juego Pues esta categoría se ha convertido en la que más brawlers tiene completamente en el juego Por encima de los brawlers de camino de trofeo y de los demás tipos de brawlers Número 2 Sam forma parte del trío de Bell Con lo que probablemente este se convierta en un trío de puros brawlers cromáticos Algo que no es muy común en el juego siendo que solo existe otro posible candidato a esto Y ese es el trío de Lola Número 3 Mucha parte de la comunidad piensa que Sam se basa en el esposo de Bell y de ahí su nombre Sin embargo en realidad el nombre de Sam puede hacer referencia a la palabra clamp Que significa cepo cosa que es con la que ataca el brawler Número 4 Algo que demerita que sea el esposo de Bell es que Sam se apellida Bronson Pinche apellido mierda Bronson Número 5 Dentro de la historia de Sam podemos saber que él era un obrero en la fábrica de robots del Star Park Y que por algún motivo él quiere vengarse de ellos ¿Por qué será? ¿Qué habrán hecho los robots? Dato aún más curioso es que si vemos la descripción en inglés Menciona que en realidad tiene una vendetta O sea una sed de venganza producida por la muerte o el asesinato de alguien Entonces ¿Qué habrá sucedido en verdad? Número 6 Muchos llegan a encontrarle parecido a este brawler con Colt Pues tiene patillas, tiene esa X en la barbilla y más cosas Por lo que mucha parte de la comunidad piensa que Sam es el padre de Colt Oh sí, si no lo emparejan con Bell lo tienen que emparejar con Colt Dios mío, comunidad enferma Número 7 Dentro de la apariencia de Sam podemos notar que Sam usa un bigote falso para evitar ser descubierto Y así lo llevan a la cárcel Pues si nos damos cuenta su bigote es de un color distinto a lo que es su cabello Cosa que no tendría sentido Pues obviamente el bigote también envejece con la edad No solamente se queda el bigote del mismo color siempre Así que probablemente este bigote sea falso Número 8 ¿No te has preguntado por qué si Sam es parte de la branda del brazo de oro Apenas se habló de él? Digo, que curioso que no participó en el robo del banco En la temporada de Bell Por lo que probablemente entre estas temporadas sucedió un acontecimiento muy importante Hmm, ojito ojito Número 9 Sam es el primer brawler que tiene la ulti al nomás iniciar una partida Cosa que no sucede con ningún otro Número 10 También Sam es el brawler que menos tardará en cargar su ulti Incluso menos que Stu Pues en realidad no necesitará de pelear Sino que simplemente tendrá que pararse sobre su ulti que ha dejado en el piso Y así por gallo cargarla de forma sencilla Número 11 Algo también muy especial acerca de su ulti Es que probablemente sea la ulti que más rango tenga en todo el juego Ya que si, al cargarla super Puedes dejarla en un lado del mapa Y mandar a traerla desde el otro lado del mapa Pienso que esto sería posible en mapas como en Supervivencia Superando por completo a la ulti de Janet Que era la que más rango tenía en el juego Número 12 Un error en la ulti de Sam Es que al tirarla lanzará ambos rompenudillos Sin embargo solo aparecerá uno en el mapa Número 13 Sus estadísticas al máximo son 1200 puntos de daño por golpe del básico con los revientanudillos Y 600 sin ellos 2100 puntos de daño cuando tira la ulti Y 1050 cuando su super regresa Y 7800 puntos de vida Todo esto de acuerdo a los datos vistos en los sneak picks Además de que puede cambiar con cambios de balance O incluso con los refuerzos de turno que pongas Número 14 Sus gadgets son lo mismo pero al revés volteado O sea, uno atrae y el otro repele Esto una clara referencia al magnetismo Pues los polos opuestos se atraen Y los polos iguales se repelen Curioso, ¿no lo crees? Número 15 Algo muy popular en el juego Ya son los brawlers que están viejitos Pues se convierte en el cuarto brawler Que ya está viejito y tiene canas Los otros son Gale, Belle y Byron Número 16 Algo que también destaca en Sam Es que es el tercer brawler Que sus mecánicas se basan en puños Los otros dos son Rosa y el primo Número 17 Las trampas que usan son las mismas Que ponen Belle en su gadget Solo que con la propiedad del magnetismo Para poder atraerlas de vuelta Así que Belle no se quebró mucho la cabeza Al momento de crearle las armas a Sam Número 18 Algo que pueden notar en el diseño de Sam Es que tiene un imán en medio Cosa que hace que el magnetismo De sus rompenudillos funcione Así que no El magnetismo que tiene Sam No es un poder sacado del culo Número 19 Algo que muchos pueden pensar Es que este brawler sea un tanque Pero no Este brawler es en realidad Un damage dealer o destructor Esto es muy extraño Pues tiene mucha vida Poco el rango Mucho daño de cerca Etc A veces que no entiendo Cuando Supercell les pone las categorías A los brawlers Pero bueno El único tanque de los cromáticos Seguirá siendo Ash Número 20 Efectivamente Supercell sigue con las skins mitológicas Pues este conjunto de skins Es muy a notar En los pases de batalla Dentro de este pase de batalla Se metió una skin mitológica Para Sam Que es el Sam Zeus Por lo que probablemente Algún día Supercell Trate de sacar este conjunto de skins En un solo paquete Quien sabe A lo mejor Solo es una idea Número 21 Y bueno Más que una curiosidad Una pregunta ¿A ti te ha gustado El nuevo brawler Sam? A mi la verdad es que si La verdad se me hizo Un brawler super divertido Super curioso Y que valdrá la pena probar Ojalá y no sea una tremenda mierda Como Otis Ah ¿Por qué odian Otis? No lo entiendo Pero bueno Si este video Llega a los 500 likes Verán la siguiente parte Que son las 20 curiosidades Del brawler Goose ¿Podemos llegar a esa meta? ¿Quién sabe? Yo digo que sí Espero que el video Les haya gustado muchísimo La verdad Si es así Pues bueno Déjame un poderoso like Que yo lo vea Y también puedes suscribirte A este canal Ya que eso me motivaría Muchísimo A seguir subiendo videos También puedes seguirme En todas mis redes sociales Facebook, Instagram, TikTok Y Twitter Las redes están Acá abajo En la descripción Y recuerda que si quieres Estar saludando Un próximo video Pues bueno Solo déjame Acá abajo la palabra Salúdame Yo estaré saludando A los que dejen Este comentario Pero bueno Ya sin más Nos vemos Hasta la próxima Chau Hasta luego Cuídense Bye Chau 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 ¡Gracias!